Que vino de mi amor, que vino de mi amor Que vino de mi amor, que vino de mi amor Que vino de mi amor, que vino de mi amor Que vino de mi amor, que vino de mi amor Que vino de mi amor, que vino de mi amor Que vino de mi amor, que vino de mi amor Que vino de mi amor, que vino de mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!